¡Hey! Muy buenas a todos aquí, noob, noob, 346, con un nuevo juego, que está muy, 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 muy bueno el juego, que se llama The Land of Zombies, que se trata de que eres un granjero y peleas contra zombies, la verdad este juego me lo he encontrado en internet cuando estaba buscando porno, no, buscando porno nada, muy bueno, este, vamos a unirnos, vamos a jugar, ala, 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 con los efectos, nuevo juego, ala, 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 pues vamos a ver, o sea, cuando doy click para pegar, camina, ok, oiga señor, me cago en los malditos cuerpos, vamos a ver, vamos a ver, a ver, settings, audio, está muy bien, señor, a ver, espérame tantito, déjame ver que pasa con los putos controles, pues listo, ya se acaba el problema, ahora si ya puedo dar golpes, como guay, entonces, vamos allá, señor, por favor, alejese de mi propiedad, caen esos putos cuervos, señor, señor, estoy hablando, oh, es un zombie, aunque está molesto, ay, hijo de puta, oh, es un zombie, es un zombie negro, corre, 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 negro, que ya te cansaste, entonces, vamos comenzando, los juntos, nos parece como si alguien los estuviera violando, ah, los putos cuervos me siguen, ay, what the fuck, que carajo, yo quiero tomar el arma, ahí está, bueno, tengo un arma, señor zombie, por favor, venga, serví de mis hijos futuros, what the fuck, what the fuck, jajaja, usted me confía bien, a que pedo, a quienes están violando por allá, otra gorda, una gorda, ¿por qué no?, déjense venir todos, sobre todo si eres mi hijo, hijo de puta, 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 abrete, abrete, que negro es, mirad, y tenía que ser un negro, Por favor, si yo soy mis A ver, pero si voy a venir Eso es A ver, una puerta Vamos a ver si la puedo abrir No, no se puede Está bloqueada, ¿por qué no? Acá te estúpido, cuervo Cállate Señora, usted me confunde ¿No puedo cerrar la puerta? No, no puedo A ver, queda aquí, queda aquí, queda aquí Vamos, vamos, vamos Es que no hay nada Queda aquí, queda aquí Armas, armas Una llave, ¿por qué no? No he visto nada A ver, qué es eso, amor A ver, a martillazos Como decía mi madre Que a martillazos la gente aprende Nigga, ¿por qué? Oh no, ¿por qué no? ¿Quién quiere? Usted, ¿por qué no? Y usted, nigga Usted me confunde Oh, headshot Eso es Ahora sí les di a todos Pasos, chicles Pero qué pedo aquí Ahora me tengo que subir al tracto ¿Quién necesita puertas? Si existen las paredes A su puta madre Qué pedo Qué pedo Qué mierda está pasando aquí Zombies que utilizan Paredes en vez de puertas ¿Qué carajos está pasando aquí Con la suciedad? Un laberinto Nomás que aparezca el zombie Y me cago en todo ¿Va a ser zombie? ¿Usted no va a ser el gordo Que lo maté la última vez? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¿Por qué no? Martillesos ¿No hay nada más por aquí? ¿No? ¿Nada? ¡Diez balas! ¿Por qué no? ¡Ándale! ¡Drogas! ¿Por qué no también? ¡Tome usted! ¡Ándale una pala! No sé para qué me va a servir una pala Pero bueno ¡Hala! ¡Municiones! No puedo agarrar droga ¡Hala! ¿Por qué no? ¡Oh, oh! ¡Hala con el zombie! ¡Hala, hala, hala! Bueno, creo que A ver si que ya hemos pasado la primera misión No sé si va a ser un gameplay de esto Con episodios y toda la cosa Pero parece que me ha gustado el juego Bueno, si quieren descargar el juego Nomás pídanme un tutorial Yo con mucho gusto lo voy a hacer De cómo descargar el juego No, no Bueno, a mí me tardó descargándose Como Seis minutos Por mi internet ¡Oh, oh! ¡Hala, hala, hala, hala! Tenía que ser miga Tenía que ser miga ¡Tome! ¡Tome usted! Recarga, recarga No puedo saltar esto ¿Qué rayos? Esto parece postal Postal 2 ¿A quién están cogiendo por allá? Ah, no, sí Que son moscas Que son moscas ¡Hala, un superviviente! Disculpe, señor Se encuentra bien Se encuentra Se encuentra bien Se encuentra bien Acérquese, por favor No muere ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! ¿Por qué no murió? Señor ¿Se encuentra usted bien? Señor ¿Se encuentra usted bien? Responda, por favor ¿Qué le ha dicho, señora? ¿Qué le ha dicho a mi amigo negro? Despierte, por favor, señor 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 Está, con que se escondida ¡Hala! Sí, ¿verdad? Tiene que desaparecer Vamos a ver ¿No hay balas? Qué chingados con este lugar Qué gilipolleses han pasado aquí Ándale, droga ¡Hala, hala, hala! Me asusté, me asusté ¡Hala, hala, hala! Ah, ¿cómo que pude haber fallado? Es una señora gorda y estufla Y me confunde Véngase, déjese venir ¡Déjese venir! ¡HING! ¡HUH! 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 Ok, creo que me altere Oh, mi camioneta Está destruida ¡Hala, hala! ¡Otro superviviente! ¡Señor! ¡Ah, no, señora! ¿Ya se encuentra bien? ¡Ah, sí se encuentra bien! ¡Por favor! ¿Puedes decirme qué ha pasado aquí? ¡Ah, no se le quiere cooperar, ¿no? ¡Ándale! ¡Oh puta! Jamás juegue con los sentimientos de Nooktube ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Usted me confunde! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Otra vez es aquí, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda Voy a ver si le puedo poner rápida velocidad ¡Hala, hala, 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 h ¡Suscríbete al canal! 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 ahí, la madre de mi, la corral es esa que me hizo el falcon punch, parece que si era, se corta esto, cortate, me siento una sierra, no es que, osea muy bien, muy bien, osea no tengo misión de revolver y era la única arma buena que tenía, pero de donde carajos consigo una puta motosierra ala, 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 ala su puta madre, su puta madre aaa, muy bien ajá, como se hablar inglés ajá que mierda la radio se supone que en este juego hay unos supervivientes entonces por que carajos se oye la, los supervivientes y ya, putos cuervos tienen ese puto sitio que tienen y dejen de paz aaa bueno, muy bien pues bueno, muy bien, hemos pasado a la segunda misión creo que aquí lo voy a dejar este, para dejar aquí el suspenso Bueno, creo que ya me he asustado Las vacas estas que las están violando bruscamente Y bueno, si les gustó el video Comentarlo Suscribirse Y agregarlos a favoritos Y aquí se despía su amigo Tup, tup, tres, cuatro, seis Si quieren más videos Nos vemos